Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Bueno, vamos a platicar el día de hoy acerca de las estrellas. Hay varios tipos de estrías, por supuesto, ¿no? Hay estrías rojas o púrpuras. Hay de otros colores, blancas, plateadas, estrías atróficas también, hipertróficas. También hay estrías de ese tipo o de distensión. Bueno, toca el día de hoy platicar acerca de las estrías rojas o estrías púrpuras. Púrpuras, que de manera coloquial a las estrías rojas o púrpuras se les puede llamar de diferentes maneras, estilos. Pueden decirles estrías frescas o estrías nuevas, por ser las primeras en aparecer y tener color intenso. Marcas rojas o marcas moradas, eso hace referencia a su color. Por rayas rojizas o rayas violáceas, tiene que ver con la forma, con el color, este tipo de denominación. En sí son estrías de color. Con esto las distinguimos de las estrías blancas. Ya sé qué platicar. De las estrías púrpuras o rayas rojizas. Son términos coloquiales para referirse a las estrías en su fase inicial. Bueno, las estrías aparecen debido a varias circunstancias. Nombremos algunas. Debido al estiramiento de la piel, causando pequeñas rupturas en las fibras de colágeno y elastina. Si hay un rompimiento ahí, en las fibras de colágeno y elastina. ¿A qué se ve su color rojizo o púrpura? Pues se debe a flujo sanguíneo en la zona. Eso le da también una apariencia más visible. Aunque con el tiempo pueden aclararse y volverse blancas o plateadas. En la etapa inicial es cuando tenemos que realizar el tratamiento para que se mejore la apariencia. Bueno, hay que ver los signos, los síntomas para conocer bastante bien acerca del padecimiento. De las estrías púrpuras o rayas rojizas. Bueno, una coloración rojiza, púrpura o violeta. Eso aparece como líneas o marcas de color intenso. Resultado del estiramiento y la inflamación de la piel. Dos cosas, eh. Principalmente estiramiento. También inflamación de la piel. Este color puede variar, ¿no? Entre diferentes tonos rojizos y violáceos. Cuando hablamos de la textura diferente al resto de la piel. Las estrías suelen tener una textura más suave o ligeramente elevada. Al tacto puede sentirse diferente, ¿no? Al resto de la piel. O sea, se detectan. Hay sensación de picazón, hay sensación de tirantes. Sí, durante su aparición puede haber picor, ardor leve. O una sensación de tirantes en el área afectada. Pues se debe a la tensión en la piel. Ahora, la ubicación común en áreas de mayor tensión. Las estrías púrpuras pueden localizarse en áreas que experimentan un estiramiento rápido. Como en el abdomen, en los muslos, en las caderas, los glúteos, los senos o la zona lumbar. Ahí se ubican, ¿no? Cuando aparecen. Hay una posible sensibilidad. En algunos casos. La piel sobre las estrías puede ser más sensible al tacto. Especialmente si están en la fase inicial de formación. Su coloración es intensa. Las estrías comienzan con tonos que varían de rojo a púrpura intenso. Son muy visibles sobre la piel debido a la inflamación, al flujo sanguíneo en las capas superficiales. Y ya las personas de piel más clara pueden tener un tono rosado o rojo brillante. Y en pieles más oscuras pueden lucir más violáceas o moradas. Hay una variación del tamaño, hay una variación de la longitud. Suelen ser alargadas y paralelas. Y su tamaño depende de la zona afectada o del grado de estiramiento. Que pueden ir desde líneas finas hasta marcas más anchas y más prominentes. Cambian su textura. La piel en el área de las estrías a menudo se siente diferente. Como que se siente más suave. O también puede sentirse ligeramente rugosa al tacto. Esto es en contraste con el resto de la piel. Con el tiempo algunas estrías pueden notarse un poco hundidas o elevadas también. Esa sensación de ardor y escosor. A medida que la piel se va estirando las estrías pueden generar una sensación de picazón, de ardor o escosor leve. Suele intensificarse si el estiramiento continúa. Esto es como en el caso digamos de un embarazo. O un crecimiento rápido de un menor. Entonces sí, a medida que la piel se estira, las estrías pueden generar una sensación de picazón, de ardor y de escosor. ¿Cuáles son las zonas afectadas por los cambios bruscos? Puede ser de peso, puede ser de crecimiento. Bueno, es común observarlas, las estrías, claro. Es común observarlas en áreas como el abdomen, las caderas, los muslos, los glúteos, parte baja de la espalda, senos. O sea, donde la piel soporta un mayor estiramiento. Eso es, ahí aparece. Más causas, claro. Un crecimiento rápido durante la pubertad. En la adolescencia, el crecimiento acelerado puede generar estiramientos en la piel, especialmente en áreas como las piernas, las caderas y los senos. También puede ser la circunstancia un embarazo. Durante el embarazo, el abdomen y los senos se expanden significativamente, lo que causa tensión en la piel. Y eso da lugar a estrías en el abdomen. También en los senos y a veces en las caderas. Hay una... Ah, también otra razón, otra circunstancia por la cual aparecen las estrías es por un aumento o también puede ser una pérdida de peso. O sea, cambios bruscos en el peso corporal pueden estirar la piel más allá de su capacidad. Y eso deja marcas visibles, las estrías. También hay como circunstancias el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento de musculación. El aumento rápido de masa muscular, como en el levantamiento de pesas, puede causar estrías. Esto serían áreas como brazos, hombros y el pecho. También no hay que dejar de lado, puede ser una circunstancia de factores genéticos, una predisposición genética. O sea, se influye en la elasticidad de la piel y en la probabilidad de desarrollar estrías. O pueden ser desórdenes hormonales. Los desequilibrios hormonales como los causados por el síndrome de Cushing o el uso de corticosteroides puede debilitar las fibras de la piel aumentando la probabilidad de padecer de estrías. A veces tiene que ver con la piel seca o poco hidratada. La falta de hidratación reduce la elasticidad de la piel. La hace más vulnerable al estiramiento. Entonces ya vimos crecimiento acelerado en la pubertad, embarazo y expansión abdominal, aumento o prea de peso rápidamente, entrenamiento de fuerza intensa, la ganancia rápida de masa muscular en el culturismo y otros deportes de resistencia pueden causar estrías en los brazos, en los hombros, en los muslos, en el pecho. Bueno, también recordemos el factor genético. La genética influye en la elasticidad de la piel y algunas personas son más propensas a desarrollar estrías por factores heredados de sus padres. Platiquemos de los cambios hormonales, importante también, también los factores ambientales que tienen que ver, los factores ambientales, el estilo de vida. Bueno, la exposición excesiva al sol, me suele mucho, ¿no? La falta de nutrientes esenciales como la vitamina C y la vitamina E, esa es una cosa, nutrición, ¿no? También el tabaquismo, el estrés prolongado, influyen negativamente en la salud de la piel y su capacidad para resistir al tratamiento. También el uso de corticosteroides, hay corticosteroides tópicos y orales. El uso prolongado de estos fármacos puede adelgazar la piel y disminuir la capacidad para soportar el estiramiento sin romperse, se van rompiendo las fibras. Así está ya muy investigado con el uso de corticosteroides tópicos y orales. Y luego también, no se lo olvide, deshidratación y piel seca. La falta de hidratación debilita las fibras de colágeno y elastina, reduce su elasticidad en la piel y la hace más vulnerable cuando se está en estiramiento. ¿Qué más podemos decir? El uso de implantes o expansores de tejido. Algunos procedimientos médicos como la colocación de implantes o expansores del tejido, por ejemplo, en la reconstrucción mamaria, ¿no? Pues entonces se le da un estiramiento a la piel que pudiera ser exagerado. Aparecen las estrías, las estrías púrpuras o rojas. Esa es una causa, ¿no? Que no habíamos contemplado, el uso de implantes o expansores de tejido. También puede ser un edema crónico, o sea, edema que es la retención prolongada de líquidos en el cuerpo, especialmente en las piernas o en el abdomen. Eso estira la piel de forma continua y puede contribuir a la aparición de estrías. O a veces quien recibe radioterapia te afecta su piel. Esa exposición a tratamientos de radioterapia puede ser en ciertas áreas de nuestro cuerpo. Eso debilita la piel, la hace más susceptible al desarrollo de estrías si sufre estiramiento. Cicatrices quirúrgicas o recuperación postoperatoria. O sea que después de ciertos procedimientos quirúrgicos, la piel puede estirarse alrededor de las cicatrices, eso debe a la hinchazón postoperatoria. Es ahí cuando se crean estrías en la zona cercana a las incisiones. A veces hasta cuando andan de viaje, ¿no? En las piscinas, decimos tiene mucho cloro, pero le echan siempre mucho cloro. Entonces la exposición frecuente al cloro puede resecar la piel de manera muy severa. Cuando la reseca disminuye su elasticidad y favorece la aparición de estrías. Pudiera ser en personas con predisposición más delicada. Los nutrientes, tómenos en cuenta, la dieta inadecuada de nutrientes puede ser proteínas, puede ser zinc, puede ser vitaminas como la A, la C y la E. Son esenciales para la producción de colágeno. Puede hacer que la piel sea más propensa a las estrías en situaciones de estrés o estiramiento. Cuando no tenemos esas vitaminas que son precursadas en la producción de colágeno, hace falta el colágeno, entonces va a escasear. Si es que no seguimos con los cuidados adecuados, tengamos siempre la presencia de colágeno, puede haber deterioros. También hay que platicar acerca de ellos, ¿no? De los deterioros. Por ejemplo, puede haber afectación de la autoestima, por lo tanto, del bienestar emocional. Las estrías, especialmente en áreas visibles, pueden impactar la confianza y autoestima de algunas personas. Le va a generar sentimientos de incomodidad o de ansiedad, pues especialmente cuando son muy visibles. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, pues estamos platicando acerca de esta situación, ¿no? Cuando la persona llega a padecer de estrías. Es ruptura de la piel, desde luego, que obedece a diferentes circunstancias. Finalmente, pues hay una fragilidad en la dermis, en la piel. Y su aspecto, pues es así de agrietamiento, ¿no? Antiestético. Entonces, sí, hay que, aparte de que hay que recuperar la estética, también tenemos que recuperar la salud de la piel, que es lo que nos debe preocupar primero, porque está muy fragilizada, por lo tanto, propensa a que se deteriore. Aparte de la afectación de la autoestima y el bienestar emocional, pues aparece una sensibilidad en la piel. Claro, al estar en su fase inicial, las estrías rojas o púrpuras pueden ser más pensibles al roce, a la presión. Y eso provoca incomodidad en ciertas prendas, en su vestimiento a ciertas prendas. O también puede afectar a realizar actividades que impliquen contacto con la piel. Existe, claro, el riesgo de empeoramiento de las estrías. Sin los cuidados adecuados, como la hidratación de la piel, las estrías pueden agravarse, se pueden volver más profundas, se pueden extender a zonas mayores. Eso haría que sean muy difíciles para tratar, en este caso, para reducirlas. También otra afectación, otra consecuencia de no tener con oportunidad el tratamiento, el padecimiento, sería la pérdida de elasticidad de la piel. La piel afectada por estrías puede perder su elasticidad, su tonicidad. Eso puede llevar la piel a un aspecto menos uniforme. Claro, en comparación con las zonas no afectadas. Con el tiempo, entonces, la piel tiende a ser más propensa a desarrollar arrugas, a desarrollar flacidez. Además, puede ser posible la despigmentación permanente, o sea que con el tiempo, las estrías pueden volverse blancas o plateadas. Eso indica una pérdida de pigmentación en estas áreas. Puede volverse permanente y puede dificultar la uniformidad del tono de la piel. Como consecuencia, hay otro deterioro a la fragilidad de la piel afectada. La piel en las áreas con estrías puede ser más frágil. Puede ser propensa a presentar desgarros o fisuras. Si hay un estiramiento adicional, lo que sucede, pueden presentarse desgarros o fisuras. Sí, ya que las fibras de colágeno están debilitadas. La respuesta es limitada a algunos tratamientos cosméticos. La presencia de estrías puede dificultar la efectividad de ciertos tratamientos. Sí, porque no responden igual. Las estrías, las fibras no responden igual. Entonces, sí tenemos que estar atentos y resolver. Hay una dificultad en la regeneración natural de la piel. Las zonas con estrías pueden tener menos fibras de colágeno y elastina. Lo que limita la capacidad natural de la piel para repararse, para regenerarse. Y eso afecta su apariencia y su resistencia. Se puede comenzar a desarrollar el desarrollo de piel delgada y seca. Allí en las áreas con estrías, la piel puede volverse más delgada y seca. Ya que el daño en las fibras de colágeno y elastina también puede afectar la barrera protectora de la piel. Reduciendo su capacidad de retener hidratación, por eso ven secas las áreas. Hay y aumenta, ¿no? Un mayor riesgo de irritación o de infección. Poco común, pero hay que mencionarlo. La piel con estrías puede ser más sensible y en ocasiones está más expuesta a irritaciones. Especialmente si las estrías no son recientes. Eso aumenta el ruido de infecciones en caso de alguna herida o lesión superficial. Importante. Bueno, está con nosotros Vero Félix. Muy interesante. Nuestra invitada. Es una destacada asesora herbolaria. Tiene amplios conocimientos en la medicina tradicional y en el uso terapéutico de las plantas. Mucha experiencia en remedios naturales y su enfoque integral la convierte en una guía muy confiable. Está con nosotros nuestra invitada. Le damos la bienvenida. Adelante. Te escuchamos. Hola, Rodrigo. Gracias por la invitación. Bueno, pues como estamos escuchando, la piel es un órgano que reviste la totalidad de nuestro cuerpo. Y no solo hablamos de una embultura, sino que también es un órgano que ayuda a tener muchas funciones esenciales para la vida. La piel, pues es también un indicador vital de nuestra salud en general. Y bueno, cuando ya hay cambios de coloración, cuando hay cambios de textura o apariencia, pues pueden ser señales de una alerta de enfermedades que ya se puede tener en nuestro organismo. Y por esta razón, pues es muy importante que la piel debe de estarle pues viendo, ¿verdad? Es fundamental, no solo para mantener la función protectora, sino también la función estética. Y también, pues tenemos que ver de ahí que vamos a estar teniendo algunas enfermedades porque la piel, pues nos va avisando. Vamos viendo que si tiene alguna, algún cambio de color o alguna textura. Bueno, pues ahí nos va a avisar en nuestro organismo que está pues teniendo algún padecimiento. En este caso, bueno, pues estamos escuchando también de esta, de estos síntomas que se puede dar por el crecimiento o el estiramiento de la piel. Y que podemos ocupar para este tipo de casos. Entonces, pues en herbolaria tenemos minerales que nos ayudan bastante con muchos, muchas propiedades. En este caso, propiedades astringentes, antisépticas, los minerales nos ayudan bastante para la piel, para que se tenga una buena regeneración. Y estamos hablando de la piedra alumbre, que bueno, pues ya se ha utilizado desde hace muchísimo tiempo. Este mineral, pues nos ayuda a que tengamos, pues un buen antiséptico. Tiene propiedades también astringentes, además de que nos ayuda también como antitranspirante. Podemos ocuparlo. Este mineral, pues nos ayuda a tener una capa transparente. Lo podemos utilizar también en forma de polvo que se puede encontrar para poderlo mezclar con agua y poder poner fomentos en la parte que debemos de tratar. Por estas propiedades astringentes, pues nos va a ayudar bastante para atender las estrías. ¿Qué va a hacer? Va a regenerar. Tiene también, pues esta propiedad antiséptica. Va a ayudar a que no haya infección en la piel. Para muchos otros trastornos podemos ocuparlo, ya sea en forma de fomentos, en baños. Pues también se ha utilizado desde hace mucho tiempo como desodorante. Quita el olor. Por ejemplo, lo puedo ocupar diariamente en vez de un desodorante comercial, pues lo puedo ocupar como un desodorante natural, que es la piedra alumbre. Puede aplicarlo después del baño, cuando todavía está mojada la piel. Puede pasarse un poco la piedra alumbre o también ocuparlo en forma de polvo, que es más fácil. Para que, bueno, vaya quitando también el exceso de sudoración, el exceso de mal olor. Porque hay veces que, aunque se vayan constantemente o que sean limpios, hay veces que también la piel, pues se suele tener también bacterias. Y pueden tener este mal olor, sobre todo cuando hace bastante calor o transpiran de más. Entonces, para este tipo de casos podemos ocupar la piedra alumbre, que tiene, bueno, todos estos, estas propiedades, ¿verdad? Para cuando se tenga flacidez en la piel, se aporta, aporta también todos, muchos nutrientes necesarios para que vayan alimentando las células, para que tonifiquen la piel, para que prevengan y también mejoren la flacidez. Esto lo pueden hacer también en fomentos. Pueden hacerlo con una manta de cielo, lo pueden ocupar también con una gasa, mojarlo con el polvo que ya se haya mezclado con el agua y ponerlo en la parte afectada para tener este tipo de afecciones. Podemos utilizarlo también para cicatrizar, desinflamar, como antiséptico, impide que se tenga infecciones. Sobre todo podemos ocuparlo también para cuando hay acné o el exceso de grasa en la piel. Esta grasa que se manifiesta en la piel, pues podemos ocuparlo, ¿verdad? Para este tipo de casos, cuando se tiene así demasiado aceite, los poros abiertos, estas secreciones sebáceas, que hay veces que se hacen también como pequeños tumorcitos en la piel, las espinillas. Entonces, para todo este tipo de casos podemos ocuparlo en fomentos y va a ayudar bastante para las personas que tienen acné. Cuando se tiene esta excesiva producción sebácea, que bueno, hay muchas de las veces que depende también de factores hormonales y bueno, ya de forma externa pueden utilizarlo también las personas que tienen obesidad. En un exceso de acumulación de grasa en el cuerpo, pues muchas de las veces este exceso, pues se forma sebo en la piel y bueno, pues se va, se ve, está teniendo ya también estos granos. La alimentación, esto es muy importante, por eso siempre se les dice que cuiden bastante la alimentación, que sea sana, que tengan pues muchos alimentos que sean vegetales variados para que puedan tener pues esta suficiente fibra para que tengan buena digestión y limpieza en el organismo y que no se esté teniendo pues un exceso de alimentos de origen animal para que no tengan este exceso de grasa. Y asimismo también usted pueda ir cuidando la piel. Depende mucho también de la alimentación, la hidratación y sobre todo estar cuidando todos estos tipos de casos que afecten bastante a la piel. Entonces utilizamos la piedra alumbre en forma externa para atender todo este tipo de casos, sobre todo pues porque tiene estas propiedades astringentes, antisépticas, lo pueden ocupar también en baños de asiento, es excelente. Lo pueden utilizar cada tercer día para cuando se tiene incontinencia urinaria. Esto les ayuda bastante para que vaya regenerando y también pues no tengan esta fuga de orina constantemente, sobre todo en las mujeres que llegan a tener este tipo de afectaciones. Hay que hacer baños de asiento, agreguen una cucharada sopera por cada litro de agua y esto lo pueden hacer cada tercer día para que tenga esta función astringente y bueno pues les ayude bastante en este tipo de casos, Rodrigo. Vamos al corte y regresamos pronto. Bien, no se lo olvide, cuando usted solicite su fórmula de herbal es muy importante que proporcione un correo electrónico para que una vez que ya esté elaborada la fórmula se la podamos enviar de forma inmediata a ese correo electrónico que usted nos va a indicar. Así no hay tardanza. Bueno, ahora sí. Por otro lado, elaboramos una fórmula herbal en el transcurso del programa y la colocamos ahí en nuestra página para que cuando usted visite nuestra página usted encuentre las fórmulas disponibles. De esta manera usted puede, cuando mire las fórmulas, escoger, seleccionar para enviar a un amigo, quizás alguna que él necesite o bien puede usted seleccionar para adquirir en la tienda en línea las fórmulas que requiere. Y le llegan en tiempo breve, le llegan rápido hasta las puertas de su hogar con la ventaja de que no tiene que pagar envío, no tiene que pagar flete. Bien, la página entonces, para que usted la visite le doy la dirección www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx Le recuerde que usted puede escuchar nuestros programas a través de las plataformas de Spotify a través de la plataforma de iVox con La Voz del Ángel de Tu Salud La Voz del Ángel de Tu Salud y usted va a escuchar a través de Spotify y a través de iVox nuestros programas. También puede comunicarse con nosotros, que si lo desea, a través de las redes sociales de Internet, a través de XAntesTwitter con arroba la voz guión bajo del ángel, arroba la voz guión bajo del ángel o a través de Facebook con El Ángel de Tu Salud México, El Ángel de Tu Salud México o bien en Instagram puede ver los videos ingresando con El Ángel de Tu Salud MX, El Ángel de Tu Salud MX. Bien, vamos a mencionar a nuestros patrocinadores, Línea de Ayuda Herbolaria, es para que usted solicite sus fórmulas directamente a Línea de Ayuda Herbolaria cuando no pueda salir, cuando no pueda estar fuera de casa. Puede solicitar la vía telefónica únicamente marcando el siguiente número que le voy a indicar. Vamos a tomar nota. 55 57 64 59 50. 55 57 64 59 50. El horario es de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado. Tienda en Texcoco, nuestro patrocinador en Texcoco, está ubicado en Nicolás Bravo 214, subiendo primer piso, Colonia Centro, entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle, a una cuadra de la Catedral en Texcoco, Estado de México. Anotamos teléfono 59 56 88 67 76, 59 56 88 67 76. En la Ciudad de México, tienda autorizada en el Centro Histórico, calle 5 de Febrero, número 48, calle Esquina Cormesones, a una cuadra de la Farmacia París. El teléfono, anotamos, 55 51 62 51 21, 55 51 62 51 21, metro cercano al metro Pino Suárez. En la Ciudad de México también, tienda en Circunvalación, Avenida Anillo de Circunvalación, en la Merced. Le doy la dirección, anotamos. Avenida Anillo de Circunvalación, número 420, local 4. Avenida Anillo de Circunvalación, número 420, local 4, entre General Anaya y Zavala, y a una cuadra de Mercado de los Dulces. Tome nota del teléfono, 55 54 91 16 81. 55 54 91 16 81. En Huipulco, esta es Ciudad de México, allá en Huipulco, al sur de la ciudad. Tienda autorizada en Calzada de Tlalpan, número 4450, local D. Calzada de Tlalpan, número 4450, local D. Colonia San Lorenzo, Huipulco, en frente de un VIPS. A cuadra y media de la estación de Terrigero, estación Huipulco, y la atención es de lunes a sábado. El teléfono a marcar, lo anotamos, claro. 55 55 73 74 90. 55 55 73 74 90. Tienda en el paradero Zapata, también Ciudad de México. Está ubicado este establecimiento en la avenida Universidad, número 790. Avenida Universidad, número 790, sótano 1, local 13. Paradero del metro Zapata, que venga Santa Cruz a Toyac. Anotamos teléfono para informes. 55 56 04 60 95. 55 56 04 60 95. Esos son los establecimientos de nuestros patrocinadores. Es momento ya de elaborar nuestra fórmula herbal. La fórmula del día es para las estrías púrpuras o rayas rojizas. O sea, aparición de líneas visibles en la piel que presentan una coloración rojiza, púrpura, violácea. Este tono intenso es resultado de la reciente formación de las estrías, donde los vasos sanguíneos son más notables bajo la superficie de la piel, por eso se ve de este color rojizo. Al tacto estas estrías pueden sentirse suaves o ligeramente elevadas. Hay sensación de picazón. Las estrías púrpuras suelen presentarse en áreas que soportan estiramientos como el abdomen. Es un lugar donde aparece este tipo de rayones, estrías. Aparecen en el abdomen, en los muslos, en las caderas, en los glúteos y en los senos. Bueno, pues vamos a combatirlas. Combatirlas, muy importante. Aquí lo que hay que combatir, sí, aunque no se ven bien, se ve con poca estética o ninguna, pues hay que combatir más bien lo delgado, lo frágil, lo debilitado de la piel, que es la más fuerte, ¿no? Más resistente, más elástica, para que no tenga mal aspecto y evitar las arrugas, los colguijos y demás. Bueno, vamos a hacer la fórmula. Anotamos entonces plantas. Crameria, manso raíz, suelda con suelda, té verde, chilillo, noni morinda, nuevamente. Crameria, manso, suelda con suelda, esa es la misma, ¿eh? Suelda con suelda, está un poquito de largo el nombre. Té verde, hojas, chilillo, noni morinda. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Esa la tienen que tomar como agua de uso. Acuérdense que estamos buscando que se fortalezca la piel, que se nutra la piel, que engrose la piel y que tenga muy buen aspecto. Pero ahí siguen las estrías todavía, si es que no las combatimos. Miren, pueden comprar el alumbre, que viene en un sobre de 60 gramos. Le agregan del té, nada más por una sola vez. Digamos 100 mililitros, o sea, poquito arriba de un tercio de un vaso de agua. Pero en este caso, vamos a ponerle el té que estamos haciendo, una única vez. Así que buscamos un frasquito con tapa y agregamos el alumbre y 100 mililitros del té. Única vez, que tenga tapita, ¿no? Ya después lo estamos tomando y para que se vayan cerrando las estrías, se vayan astringiendo las estrías, tenemos que con un argodoncito humectar la estría, ¿verdad? Con un argodoncito, darle un pasón, un pasón, unas dos o tres veces al día. Y el té lo tomamos oralmente, todos los días, todos los días, porque aquí lo que hay que tratar es la fragilidad de la piel. Si no, pues pueden aparecer otro tipo de infecciones o puede hacerse más grande la estría. Entonces vamos a evitar todo eso. Eso es entonces. Del té no se lo olvide. Tomamos el té como agua de uso, pero por única vez extraemos o echamos en un frasco el sobre de alumbre, unos 100 mililitros, o sea, arribita de un tercio de vaso del té. Y con ese vamos a dar toques. Vamos a humectar directamente las estrías por fuera. El té va por dentro. Ajá, por fuera. Bueno, ahora vamos a suplementarnos también para que más rápido se ponga la piel a tono, juvenil, que se va bien. Bien, anotamos entonces cápsulas, ortiga con vitamina D3, probióticos con vitamina B6, histidina con calcio orgánico, aceite de linaza, bacalao y omega 3. Menciono otra vez, ortiga con vitamina D3, probióticos con vitamina B6, histidina con calcio orgánico, aceite de linaza, bacalao y omega 3. De estas cápsulas, una de cada una antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento, no se lo olvide. El suplemento adicional es el elixir que contiene, por supuesto, colágeno. Elixir con colágeno que nos va a beneficiar no solamente la piel, el cabello, las uñas, los huesos, los tendones, los ligamentos, es una maravilla. La clave 1802, elixir con colágeno. Vasito dosificado en la mañana de levantarse y vasito dosificado antes de acostarse, se toma diariamente, no se lo olvide, elixir con colágeno. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, vamos ahora a dar asesoría herbolaria a las personas que nos lo están solicitando, vía telefónica, así es de que vamos a iniciar. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Con María Guadalupe. María Guadalupe, adelante, te escucho. Pues mire, doctor, traigo muy alta la creatinina. ¿Alta la creatinina? Sí. ¿No me da hambre? ¿No hambre? ¿Qué más? No, anémica. ¿Anemia? Sí. ¿Qué más? Desfuerzada. Sí, sin fuerzas. No tengo fuerza en los pies. ¿No tienes fuerza en los pies? No, y no puedo caminar, doctor. ¿Eres diabética? Sí. ¿Qué más? Sí, pertenso. Sí, ¿qué más? Nada más. Bueno, pues te voy a hacer tu fórmula entonces. Vamos entonces buscando las plantas adecuadas y correctas para que tengas muy buenos resultados. Entonces, veamos. Anotamos lo siguiente. Utilizamos tema al lavar, te zapoteco, hoja de naranjo agrio, salguero. Ginseng de Brasil, nim. Mencionamos de nuevo, té malabar, té zapoteco, naranjo agrio, salguero. Ginseng de Brasil, nim. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento, antes de cada alimento. Ahora suplementos. Utilizamos lo siguiente, té crisantelo, espinoalbar también, aceite de nopal, espirulina. Mencionamos de nuevo, crisantelo, espinoalbar, aceite de nopal, espirulina. Bueno, de estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte, atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes. Buenas tardes. Soy mi señor Antonio Domínguez. Antonio, adelante, te escucho. Mira, hace 10 años me diagnosticaron osteoporosis. Osteoporosis, sí, ¿qué más? Sí, y ahora tengo fuertes dolores de huesos. Dolores de huesos, ¿qué tal cosa? Y tengo la prósata inflamada. También, prósata inflamada. Y también los ojos. He sufrido mucho por los ojos, porque... ¿Qué tienen? La cabeza se me calienta y tengo 20, doctor. ¿Y qué pasó con los ojos? Pues nada, me he ido con el de turista, pero me da gotas, pero después de una semana que me las aplico, me siento muy mal. Y después que ellos me han recitado, dicen que tengo grasa en los ojos y que tengo que hacérmelas, hacérmelas con agua caliente diario. Bueno, ¿qué más tienes? Cuéntame. Yo tengo 70. ¿70 pesas? 70 pesas, pero soy muy bajito de estatura porque soy incapacitado. Sí. Mido 1,30 y peso 42 kilos. Bueno, entonces te voy a dar tu tratamiento para que te fortalezcas tus huesos y no tengas dolores. Con gusto, utilizamos bálsamo del Perú, palo mulato, tamarindo malabar, té pápago, copal negro, herbas suecas. Pues lo siguiente, bálsamo del Perú, palo mulato, tamarindo malabar, té pápago, copal negro, herbas suecas. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Suplementos, anotamos, brami con leucina, glutamina con calcio de coral, aceites de omega 3, bacaloz y salmón, cachanes. Menciono otra vez, brami con leucina, glutamina con coral, aceites de omega 3, bacaloz y salmón, cachanes. Una de cada una, se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte, atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Soy Felicitas Alejo. Felicitas, adelante te escucho. Es que ya tiene que le llamé, le estuve llamando pero no pude comunicar. Es que yo tengo, le escuché de que usted hablaba de lo de los huesos. Sí, ¿tú qué tienes? Dime. Yo tengo, tengo desgastes de cadera. Desgastes de cadera, ¿qué más? Entonces me va, supuestamente me van a operar, tengo desgastes de la columna, entonces me duelen mucho los pies y ahora pues ya casi no puedo caminar, me cuesta mucho trabajo. Bueno, ¿qué otra cosa? Sino un medicamento. Pues soy hipertensa, soy diabética y ahora me está dando, yo creo que neuropatía diabética porque me dolen mucho los pies. Bueno, si hago tu fórmula entonces, vamos anotando lo que tú necesitas. Necesitas tu bambú chino, calaguala, catarinilla, calamondín, chaya, regalicia. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Ahora suplementos. Utilizamos Foti, Hipericón, Matlali, aceite de omega 3, 6 y 9. Menciono otra vez Foti, Hipericón, Matlali, omega 3, 6 y 9. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atender, pero antes es muy importante recordarles que para este padecimiento habrá que atender la fragilidad de la piel porque puede seguir, digamos, desgarrándose, apareciendo más todavía, más estrías o se van alargando. Hay que evitar el uso prolongado de esteroides. Algunos fármacos, ¿no? Hay que ver qué fármacos en este caso tienen conocimiento que los esteroides debilitan la piel y aumentan la predisposición a estrías. Hay que evitar el tabaco, hay que evitar el alcohol, porque pueden afectar la elasticidad y la regeneración de la piel. Entonces hay que evitarlos para que no se deteriore nuestra piel. Hay que beber suficiente agua, ¿eh? Hay que estarse hidratando. Suficiente no quise exagerar, ¿eh? Dos litros al día que es lo que trabajan los riñones, pero hay gente que no toma ni siquiera uno. Y por eso se deshidrata la piel, o sea, se reseca. Cuando se reseca, pues se vuelve quebradiza, digamos, y pierde elasticidad. Y por lo tanto no tiene buen aspecto, se vea cartonada. Entonces hay que tomar agua. Agua, ¿eh? No se vaya a confundir de líquido, porque a veces dicen que el refresco no puede suplir el agua. Ni el vino tampoco. Ni los jugos de bote o de lata o de cartón tampoco tienen mucha azúcar. Ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía. Vero, Félix, gracias por tu participación. Gracias a ti, Rodrigo, que estén bien todos. Y me despido con una frase de Tony Robbins. Fijarse en metas es el primer paso para transformar lo invisible en visible. Hasta luego y que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. ¡Gracias! ¡Gracias!